8.000 metros lineales de vías son las que interviene desde hace varias semanas la Secretaría de Infraestructura, dos sectores de los más transitados en la ciudad y que requerían cuanto antes mejoramientos son la avenida 52 con carrera 14 y la carrera 28 desde la calle 44 hasta la 50. Hacía bastante falta porque había muchos huecos y eso, además que también es una zona muy concurrida y sí hacía falta el mantenimiento. Estaban bastante huecos y han habido varios accidentes ahí. Primero que ya no están los huecos y no hay que esquivar nada sino seguir su vida normal y el tránsito quedaría en mejor movilidad para transitar por esta vía. En la carrera 28, por ejemplo, los trabajos ya avanzan en un 70%, mientras que en el sector del antiguo comisariato ya finalizaron las obras. Excelente, muy bien, ya estaba haciendo falta el mantenimiento. No, claro, la mejor movilidad, con los huecos que había, el tránsito era más lento, ahora va a ser más fluido. Aunque los trabajos han generado molestias, las autoridades solicitan paciencia a los conductores. Estamos trabajando sobre el concreto rígido que tenía un concreto asfáltico, un sello de juntas y hemos trabajado una malla de fibra de vidrio y sobre esa malla de fibra de vidrio una carpeta de 6 centímetros de alfalto modificado también. Tenemos que hacer sobre esa vía importante para la ciudad, después una recuperación de bordillos, realce de bordillos y lógicamente la señalización horizontal. Ya estamos sobre la 45 y yo le calculo que en unas dos semanas nosotros estamos terminando la carrera 28. El gobierno ha dicho que el programa de mejoramiento de la malla vial llegará a otros sectores de Barranca Bermeja que ya están programados por parte de la Secretaría de Infraestructura.